¡Hola caridad! ¡Arriba! A ver, ¿dónde están los muchachitos mentirosos? ¿Y dónde están los muchachitos mentirosos? ¿Dónde están las chicas mentirosas también? Por ahí están, por este lado creo, o por este lado, ¿ah? Vamos ahora sí a seguir bailando y a seguir gozando Pero yo quiero escuchar ¡Una bulla fuerte! ¿Dónde están mis padrino? Genarahuacho, por la Purina Sírvete yo en esa cervecita Así, así ¡Sigue! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡Y aquí está! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Tu princesita! ¡Puro corazón! ¡Puro corazón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y dónde está mi manita? ¡Gualdina! ¡Guamaní! ¡Por chumibicas! ¡Y mi papito alivio guayani! ¡Dalirito dice! ¡Ese ratito! ¡Y dice! ¡Así! ¡Ay! Muchachito mentiroso Muchachito mentiroso No quiero que me busques Eres un traicionero Búscate otra mujer En la otra noche de la fiesta Me engañabas con ella En la otra noche de la fiesta Me engañabas con ella ¡Cállate, búscate! ¡Cállate! 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 Me prefiero una cerveza Y que regresar contigo No puedo soportar Otra vez de falsedad ¡Salud! Otra vez de falsedad Me prefiero una cerveza Y que regresar contigo No puedo soportar Otra vez de falsedad Otra vez de falsedad Así, Santiago Así como la escuchas ¡Ja, ja, ja! ¡Como dicen! ¡A mí las mujeres son traicioninas! Y para mis hermanas Jessica Lourdes Rosita Y Cintia Y para mi sobrina Con mucho cariño Lizaida Pinto ¡Sí, sí, sí! ¡Y eso! ¡Cintura, cintura! Cadera, cadera ¡Un movimiento! ¡Sí, dual! ¡A ver las mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Y salud, salud! ¡La rica cerveza! ¡Toma, toma! ¡Muchachito mentiroso! ¡Muchachito mentiroso! ¡No quiero que me busques! ¡Eres un mentiroso! ¡Búscate otra mujer! ¡La otra noche de la fiesta! ¡Me engañabas con ella! ¡La otra noche de la fiesta! ¡Me engañabas con ella! ¡Inice ahora! ¡Con fuerza! ¡Me prefiero una cerveza! ¡Me quiero regresar contigo! ¡No puedo soportar! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Una chelita! ¡Una chelita! ¡Y guiñeladita! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Dónde está la señora Adriana Quise! ¡Por Santo Tomás Chumilitas! ¡Echa! ¡Con cariño! ¡Oye, vení todo! ¡Oye, Ani! ¡Me prefiero una cerveza! ¡Me quiero regresar contigo! ¡No puedo soportar! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Me prefiero una cerveza! ¡Me quiero regresar contigo! ¡No puedo soportar! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Otra vez tu falsedad! ¡Vuelvas arriba! ¡Escúchalo! ¡No puedo soportar! ¡Otra vez tus engaños! ¡Y tus traiciones también! ¡Así, así! ¡Para los compadres de la conquista! ¡Ahí está Miguelito Pizancho! ¡Yaquernos Pacheco! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Y todo me toca que salva en Nuria Bernardo! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Abajito! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Abajito! ¡Abajito! con la cervecita, y quien me dice salud, y salud con mis amigos de Arequipa, así, así.